Vamos a compartir a continuación detalles de lo que va a pasar este 20 de junio y que tiene que ver con un clásico, en este caso la Maratón Convivencia. Así es, porque se va a realizar una nueva edición de esta competencia que es más un evento solidario. Un encuentro solidario. Un encuentro solidario que es organizado obviamente por la Fundación Ciudad Limpia y del que todos podemos participar. Tal cual. Y además esta vez lo que se junte, se recaude, va a ser destinado a la futura Casa de los Chaqueños en Buenos Aires. Así es. En este sentido, Celeste Arevalo integra la Fundación Ciudad Limpia. Con ella dialogamos. Esto nos dijo. Maratón Convivencia es uno de los eventos recaudatorios y solidarios de Fundación Ciudad Limpia que tiene como medio, como fin de recaudar fondos para las obras que esta Fundación construye. Como ha sido así, como bien lo nombraste, Casa Garra Janchaco es la primera obra solidaria construida por Fundación Ciudad Limpia a través de estos tipos de eventos solidarios, como así también de colaboración de toda la comunidad. También así el Centro de Enfermedades Raras, que ya ha sido construida en su totalidad en la ciudad de Barranqueras. Y ahora tenemos el tercer proyecto que es la Casa de los Chaqueños en Buenos Aires. La Casa de los Chaqueños en Buenos Aires es un proyecto de una casa, de un albergue para los chaqueños que viajen a Buenos Aires por tratamientos médicos, por cuestiones de salud, así sea un chico o un adulto mayor que está haciendo tratamientos médicos y no tienen donde alojarse, que no tengan un lugar donde dejar sus cosas, donde bañarse y seguir luchando por su vida. Entonces, por eso es que organizamos la Maratón Convivencia. Este año ya es la novena edición, donde nos vestimos de celeste y blanco porque lo realizamos todos los 20 de junio de cada año. El día, en honor al Día de la Bandera, nosotros nos vestimos de celeste y blanco y formamos la bandera humana más grande del país, donde no solamente pueden correr los maratonistas, que pueden correr la competitiva, distancia competitiva de 10 y 5K, sino también es una maratón participativa, solidaria, donde podemos hacer una caminata aeróbica de 2 kilómetros, que es alrededor del parque 2 de febrero. Y también tenemos infantiles, como acá tenemos la remera de la mini Maratón Convivencia, que es para todos los chiquitos de 2 a 10 años. Ya están abiertas las inscripciones, se pueden inscribir a través de nuestro Facebook, Maratón Convivencia-Cazagarjanchaco. No solamente van a tener el link de inscripción, que es www.laptime.com.ar, sino también pueden tener toda la información, por ejemplo, la entrega de kits, los costos. Esta maratón también es inclusiva, porque especiales trasplantados y sillas de ruedas tienen costos cero. Así que automáticamente al inscribirse ya están dentro de la maratón. Todos pueden participar. La familia entera puede venir a hacer la caminata aeróbica de 2K, que van con changos, que van con sus mascotas, que van con los bebés en brazos, también los infantiles y también las personas con alguna discapacidad. Así que es un evento patriótico, solidario, inclusivo y solidario, donde toda la familia, todo aquel vecino, todos pueden participar. Acá no dejamos afuera a nadie, así que no es necesario que se preparen, que salgan a correr, que sean maratonistas profesionales, solamente tienen que tener ganas y voluntad y querer ayudar al otro. Y tampoco hay excusa, porque es feriado, cae lunes, así que qué más, ir a rendir homenaje a nuestra Enseña Patria y ir a colaborar con los demás. ¿Podemos recordar entonces fecha, lugar y hora y cómo se pueden contactarnos con la Fundación para inscribirse? Bien, es el día 20 de junio, cae lunes, es feriado, Día de la Bandera. La hora de largada de la carrera es 15 horas, pero se tienen que ir antes, hasta las 14 horas se pueden inscribir, incluso ese mismo día. De forma presencial lo pueden hacer ese mismo día, el día del evento, hasta las 14 horas, o bien el día sábado, 18 de junio, en Casa Agarras, durante todo el día, y ahí se retiran su kit. Si lo quieren hacer previamente, lo pueden hacer online. Hoy se pueden inscribir a través de www.laptime.com.ar o bien a través de nuestro Facebook, Maratón Convivencia, guión Casa Agarras en Chaco, o el Facebook e Instagram, Fundación Ciudad Limpia. Ahí está toda la información.